... Estar siempre fashion es reconocer en una pequeña pieza un mundo inmenso de posibilidades. Les hablo del tapabocas. Sí, porque muchas marcas y diseñadores están encontrando en esta pieza una posibilidad de subsistir, de crear y de mantener activo su negocio, es decir, la sostenibilidad financiera tan importante en estos tiempos de COVID-19. Cada marca y cada diseñador aporta sus atributos, ya bien sea el estampado, la tela siempre debe ser antifluidos, pero ellos apuestan muchísimo más por el estampado y por el diseño. Y eso fue lo que hizo especialmente la marca Pineapples Don't Half Slips o Las Piñas No Tienen Mangas. Y Johanna Nodier nos cuenta de qué se trata. Beatriz, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar en tu programa y con un proyecto que me llena de orgullo. Como tú ya sabes, con PDHS siempre hemos querido hacer ese lado divertido, gráfico y colorido de la moda. Y en estos momentos donde nuestro estilo de vida está cambiando tan rápido y tenemos un accesorio ahora muy importante que es el tapabocas, queremos presentarles el nuestro. Un tapabocas reutilizable, que no solamente es amigable con el medio ambiente, sino que lo hicimos en las telas especializadas para generar mayor protección. Entonces, este es el tapabocas, viene en cinco diseños, cinco estampados muy diferentes y muy TDHS en telas especializadas. Entonces, la tela exterior es una tela anti fluidos que va a evitar que se adhiera el líquido. Tiene un filtro en polipropileno para generar mayor protección. Y la tela interior, que es la que está en contacto con la piel, es una tela antibacterial que va a evitar que haya mal olor por el sudor si sudamos o que crezcan bacterias en el textil. Entonces, es un tapabocas que se ve muy bien, que además está en telas muy especializadas, pero además para nosotros era muy importante la comodidad. Entonces, si ustedes han visto que la mayoría de tapabocas están hechos en una medida estándar, cuando todos tenemos una medida de cabeza diferente. Entonces, la idea con este tapabocas es que tú mismo lo puedas ajustar y de verdad sea como un tapabocas hecho para ti. Entonces, este es el tapabocas, pero además para nosotros es muy importante que sea sostenible. Entonces, desde el empaque que es en una tela no tejida, para que cada vez que llegues a tu casa lo puedas guardar en tu propia bolsita, o en la ficha técnica donde tenemos la composición, donde tenemos las indicaciones de uso y de lavado, es en un papel de semilla de zanahoria. Entonces, no sé si alguno quiere empezar su propia huerta, pero este papel lo pueden sembrar y tener su cultivo de zanahorias. Así que, este es nuestro tapabocas que esperamos de verdad les guste. Lo hicimos, le dedicamos muchísimo tiempo a de verdad tener un producto muy bueno y les mandamos la mejor energía. Beatriz, a ti te mando un abrazo gigante y gracias por la oportunidad. Querida Johanna, un abrazo de vuelta y toda la admiración para tu talento y para toda la exploración que hiciste para presentar tu propio diseño de tapabocas, porque eso se trata de crear y de pensar en el consumidor, en tu cliente, qué quiere, qué necesita, porque no basta solo con tu estampado, con tu identidad, sino que también con tus atributos, que hace diferente tu propuesta de las demás. Y eso aplica para el día a día como para los tapabocas, lo que estamos usando hoy tanto y que estamos buscando, o que nos combine con nuestras prendas de vestir, con nuestras camisetas, con los vestidos, con esa chaqueta y que exprese algo de nosotros. ¿Qué va a expresar? Esos puntos, ese fondo oscuro o esos labios va a expresar vivacidad y va a mostrar de pronto la sonrisa que está cubriendo el tapabocas. Pero se trata siempre de elegir esa prenda con una intención, de qué les voy a comunicar a los demás, de cómo lo voy a escoger. Y un detalle adicional, Johanna, me encantó. Esa especialidad tuya de crearle una bolsa individual, además de sostenible, una bolsa individual al tapabocas, porque nos ayuda a conservarlo y a protegerlo mucho más cuando no lo llevamos puesto. De eso se trata estar siempre fashion, de conjugar el verbo reinventar. Parece muy manido en estos tiempos, pero cuando pensamos en marcas como la de Johanna Nodier, sabemos que funciona a la perfección y más cuando lo conjugamos en presente y en plural. Hasta pronto.